yo te voy a componer una que diga dicen que por tierra blanca allá por la catedrático dicen que vivió una momia con cara de cocodrila con una grabadora la tiene el tres colchas él se la dejé a él le dije que fuera por ella cuando cuando llega ahí la gente él le pide un pellizco la famosa famosa la famosa guilbertona la famosa vamos a la famosa guilbertona se va al supercaminando porque va a coquetearle a los machos y también se va al pollo a ver que les arranca la famosa la famosa la famosa la famosa cuando llega a un hotel él se roba las toallas y si no y si no entra al baño él se orina en las tazas la famosa la famosa la famosa de tierra blanca por qué para que no se nos olvide hola para que no se nos olvide la voy a la voy a empezar a apuntar te voy a hacer una cumbia yo y tú la vas a cantar gilberto nooo....no se voy a andar cantando y yo ah 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 ¿Usted lo quiere robar? No lo puede, ya mismo Yo me lo llevo Nomás que Nomás tú te echan la bronca Yo no puedo No lo puedo, ya lo puedo No lo puedo La maceta es grande La maceta es grande ¿Con ti maceta entonces? Vámonos Compadre Gilberto No hombre Estás loco No, no, no No, no, no No, no 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 Yo vengo porque viene el sueño Yo te traigo Pues no dice que yo soy tu patrón Por eso, a mí no me interesa nada Bueno, ¿dónde te encuentras? Ni conocer Ey, 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 ¿dónde te encuentras? Hola Te estoy hablando Pues aquí en la casa de Juan Gabriel que ya no existe Nomás que la cuenta y cargamos Yo no es tu maraco Pero a mí me vale verga Voy a amar Hola Adiós, hay que seguir caminando No soy agua de Charco Puerto Estas cosas Él Se fue agradecido Disfrutó toda una vida Claro Tú también te vas a ir agradecido Porque disfrutaste unos años Claro, claro Es un pasatiempo Que yo no A unos no le mata A otros no le den Si así es la vida Es una momia de Guanajuato Que sacamos hace tiempo Que no me he llevado a la verga Aquí está la casa de El querido Juan Gabriel Que aunque Gilberto diga lo que diga Era un chingón Era un chingón Un saludo Un saludo de la famosa Quirotona Para Diana Limpón Y para Vicky Y para Vicky Todo se acabó Todo se acaba en la vida Todo se acaba Es una Es una Es una Yo lo único que digo Ya vemos personas Que nos vamos a contra Amor Pero ¿Aceptas? No sé por qué Ni estoy por juzgar a nada Por juzgar a nadie Pero Pero Grandísima Yo soy una persona Fio cosa Que me Que trompeaba Los hicos Con la mierda Y estas personas Que se murió Mira el caserón Él comía muy bien Él se vestía muy bien Y yo que trompeaba Los hicos Con la mierda Aquí estoy Bacita A la mierda Que me estoy muriendo ¿Aceptas? 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 El dinero Sale sobrando Sale sobrando Sí Con todo gusto Acuérdate que Si te portas mal Me debes 10 pesos Si te portas bien Te debo 10 Yo soy de verga Que me vea bien Me dices ¿No? Y Y ya ves Se murió También El Uno que yo conocía También Que le está en la Una rica Se murió De 75 años Se murió Allá Y se enterraron Allá en el pancón En la 21 No entra nadie No entra nadie Aquí va Para los que miran Nuestro canal Y miran a Gilberto Y todo Para todos ustedes Los que no la conocen ¿No? Porque debe haber gente Que mucha gente la conoce Sí O limón Pues no 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 A mí me va de verga Yo vengo Porque viene Mira No estaba Panzón Como dices Mira No No A última hora Sí No me va a Mira Aquí está la foto Mira Y ya que tú Estas en una Y es que yo No sé Yo no sé Tú Puro renegar Puro renegar Porque va a ser una fiesta Tú Y te quieres Agar El plato De 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 papel Que se come Yo pura verga Yo no como Porque Es que Es que Es que Uno Uno Si se pone A la vez Pasa así Pero yo Siempre he tenido Ese tabú De andar Con el Con el Con el Y aquí Con la 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 Los árboles no la dejan mucho ver. Sonidos por la pared. Los árboles, los árboles, los árboles, los árboles. Nuestro árbol, los árbol, los árboles. Nuestro árboles es un árbol de enlace de está en el árbol de Ginko. Es un árbol de Cervo. ¿Se puede llevarlo a la vaga desde hace 15.04?? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguas! ¡No corras! ¡No corras! ¡Ven! ¡Vente! ¡No te vayas solo! ¡Te pueden violar ahí! ¡Por ahí! ¡Ni mañosos son! ¿Quieres quitarle la tapadera, el popote o qué? ¡Ven! ¡Ven! ¿Tienes que decir de Ciudad Juárez? Muy buenas Un gusto saludarlas Muchas gracias Que la pasen bien Silberto Aquí da un agradecimiento porque aquí voy a cortar el video Que venía grabando A los muchachos A Ciudad Juárez Muchas gracias a estos muchachos Que viven aquí en Ciudad Juárez Que se llaman Antonio Antonio Y Alas Muy agradecido De nosotros Con todos nosotros Que venimos de visitar A Ciudad Juárez Un agradecimiento de parte de la famosa Quintana de parte de Otoño Y la roce Muchas gracias Les damos a ellas Porque los atendieron Los atendieron A Cuerpo de Rey Y muchas gracias Y muy agradecido Adiós Y nos vemos pronto Aquí en Ciudad Juárez Si Dios quiere Y nos vemos puede Gracias por ver el video.